Se dio inicio en la ciudad de Tafibiejo un ciclo de conferencias sobre el Bicentenario. Lo que busca es explorar de manera científica todos los conocimientos que tenemos en nuestra ciudad y se ha iniciado ayer con tres ciclos de charlas vinculadas con respecto a la yunga. Ayer ha sido el tiempo de la arqueología, de ver los restos materiales que han tenido las poblaciones precolombinas en nuestra Sierra de la Yunga, en Tafibiejo. La próxima es sobre biología, es decir, la flora y fauna que tiene nuestra ciudad. Y así vamos a seguir con un ciclo de charlas que va a concluir a fin de año, que lo que busca es explorar no solamente las cuestiones que tienen que ver con lo material, con nuestra realidad concreta, sino también con nuestra historia y con las ciencias sociales vinculadas a nuestra ciudad. Es un ciclo de charlas que está orientada a divulgar el conocimiento científico que hay sobre la ciudad de Tafibiejo en el Bicentenario y a llevar esas experiencias a los colegios primarios y secundarios de nuestra ciudad. Gracias.